El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías y Vías, ha formulado el proyecto denominado Caminos Comunitarios de la Paz Total y que está basado en la atención de los corredores de la red terciaria y secundaria a nivel nacional. El Instituto Nacional de Vías ha puesto los ojos en estas comunidades. Por tal razón, según el director territorial Carlos Zambrano, se hará un mantenimiento y mejoramiento de todos estos corredores viales. Este programa tiene una especial atención y es que los recursos van a ser asignados a juntas de acción comunal, también van a ser asignados a organizaciones de comunidades étnicas, como lo son las organizaciones indígenas, las comunidades negras, las poblaciones afrocolombianas, raizales y palanqueras y todas aquellas que velen por el bienestar de las comunidades. Entonces, va a ser la gran oportunidad histórica para nuestras comunidades de administrar recursos en sus corredores viales y ellos mismos hacer los mantenimientos respectivos. Las obras que vamos a tener previstas para este programa son las siguientes. En el tema de mantenimiento, vamos a poder hacer roserías, bacheos, manual con afirmado, limpieza de obras de drenaje, encoles, descoles, remoción de derrumbes, reconstrucción de cunetas. En el tema de mejoramiento, vamos a hacer, por ejemplo, lo que tradicionalmente estaban haciendo las empresas constructores de ingeniería, como son las placahuellas en los corredores de red terciaria, las podrán hacer las comunidades. También vamos a hacer rehabilitaciones y estabilizaciones, tanto de sitios críticos como atención de pérdidas de bancas en algún corredor. Los plazos previstos para esta convocatoria, que estará abierta a través de la página website de Caminos Comunitarios por la Paz, inician a partir del 25 de marzo hasta el 5 de abril del 2023. Inicialmente, el Instituto Nacional de Vías y en la territorial Caquetá, vamos a tener un personal idóneo de ingeniería aquí en la territorial para apoyar los municipios y todas las juntas de todos ellos, tanto en la zona norte como en la zona sur. E igualmente, tenemos tres administradores viales que están en los municipios de San Vicente del Caguán, de Belén de los Andaquíes y Florencia Caquetá, que también en estos momentos están haciendo una capacitación para apoyar el tema de la instrucción de cómo postularse las juntas. Y allá, a estos sitios, podrán ir todas las asociaciones y juntas de acción comunal. Los montos estimados que recibirán estas asociaciones estarán oscilando entre los 150 y 250 millones de pesos para una mayor participación de las comunidades.